El niño que está aquí, pues está muy vivito ya, él está mirando para todos lados, tiene un tremendo cabello, un tremendo peinado, tiene hasta un buen traje ya hoy, tiene un tremendo traje, un tremendo zapato, y lo que vamos a hacer en esta tarde es, los padres van a prometer delante del Señor, que van a comprometer todo su esfuerzo, todo su amor en guiar a este niño, a este niño, en el camino del Señor, darle el buen ejemplo, aleluya, delante del Señor, delante de la iglesia, delante de los hermanos, amén, y nosotros vamos a orar por este bebé que está acá delante de nosotros, todos vamos a pedirle que dentro de un ratito vamos a orar por ese bebé, aleluya. En esta tarde pues Diana y Juan son los padres de, de, ¿cómo que se llama su bebé? Elías, aleluya, elías tiene el segundo nombre Elías, elías que? Murillo Guillén, aleluya, ellos van a presentar a este niño al Señor, ¿qué tal si todos nosotros nos ponemos de pie en esta tarde mis hermanos? Aleluya. Aleluya. Y yo les voy a, 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 a preguntar algo y ustedes van a decir si lo prometemos, amén, si lo prometemos. Como testigos, todos nuestros hermanos delante de la congregación, vamos a decir este, esta promesa delante del Señor. Ahora, yo les pregunto en esta tarde, Juan y Diana, prometen ustedes delante del Señor, delante de todos estos hermanos, guiar a este niño en la, en el camino de la palabra del Señor, en el buen ejemplo, en el amor a Dios, en el amor a sus padres, ¿lo prometen? Sí. Se comprometen ustedes, como, como hijos del Señor, a darles un buen ejemplo, en su enseñanza, su vida como una enseñanza, y también se comprometen ustedes, como padres de familia también, a tratar de causar este niño, en el camino del Señor, enseñarles la palabra, a la vez que enseñarles, tomar tiempo para meditar con él, cuando él crezca, enseñarles las Escrituras, se comprometen con esto. Muy bien, ¿cuánto dicen gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer algo interesante en esta noche, vamos a orar, vamos a orar por Juan y Diana, porque mis hermanos, la dedicación no estamos a presentar al niño y al Señor, pero la promesa que acaban ellos de hacer, es un compromiso con el Señor, para un, para un buen rato, hasta que los niños se vayan de nuestros hogares, amén. Así que nosotros vamos a orar por Juan y Diana en esta tarde, para que el Señor les ayude, para que el Señor les fortalezca. Mis hermanos, ¿qué tal si extendemos nuestras manos hacia acá en esta tarde? Aleluya, ¿alguien quiere venir a unirse con nosotros acá en oración y poner sus manos? Acerques y pongamos nuestras manos sobre Juan y sobre Diana, y después estaremos orando por Elías. Aleluya, hermano Ángel, nos ayuda, hermano Sonia, alguien más. Aleluya. Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Padre bueno, reconocemos junto con Diana y con Juan, Señor, que lo que estamos haciendo en esta hora no es una mera formalidad, Señor, sino, Señor, es un momento de acción de gracias. Gracias, Padre bueno, por el fruto, Señor, de su amor que tú has puesto en medio de ellos, Padre. Ellos han venido, Señor, en esta tarde, Padre de la gloria, a darte gracias, Señor, y a ofrecer a este niño, Señor, en tus manos, en tus cuidados, en tus bendiciones. Pero también, mis hermanos, oh Dios, tiene la intención, el deseo, Padre Santo, de la mejor manera posible, Señor, con todo su corazón, Padre, de servir a este niño, de guiarlo, Señor, con sus propias vidas, con sus palabras, Señor, con su amor, Señor, por el buen camino, Padre. Por eso es que en esta hora, Señor, te rogamos, Señor, que tú les ayudes, que les llenes con tu Espíritu Santo, que les des sabiduría, mi Señor, que les des gracia, que les derrames abundante amor en sus corazones, entre ellos dos, para que este niño vea la unidad y el amor entre sus padres, siempre, Padre de la gloria. Señor, que tú fortalezcas sus relaciones, Señor, Padre de la gloria. Te pido que tú fortalezcas, mi Dios, también sus convicciones en tu camino, Padre de la gloria. Fortalece tu palabra, Señor, que tú seas el centro, el Rey, Señor, de todo su hogar, de toda su enseñanza. Te pido, Señor, que les esfuerces, Señor, que no se olviden, Señor, que tú eres su ayudador, que tú eres su mano derecha, Padre, que tú eres su cuidador. Ayúdale, Señor, a ministrar a este niño, a Elías, que en esta tarde se dedica a ti, Padre de la gloria. Esfuérzales, Padre Santo, en este camino, aleluya, en esta bendición que tú le has dado, Padre. Señor, acomoda, Señor, aleluya, ascuas de bendiciones sobre esta familia. Que este fruto, Señor, de su amor, aleluya, cada día, Señor, los una más y más a ti, Padre de la gloria. Gracias por tu bendición. Oramos por ellos en esta tarde. Ayúdales, guíales, esfuérzales, dales gracia, dales sabiduría, Padre. Dales el tiempo necesario en familia, Señor, para compartir, Señor, aleluya, para estar entre esposo, esposo, entre hijos, Señor, dales el tiempo necesario, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a unirlo con aceite, amén. Y vamos a orar por este bebé. Oramos todos juntos, hermanos. Amén. Pida lo mejor para este bebé y su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos aceite, Señor, sobre esta cabecita, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, proclamando que así como dice su nombre, Padre, un profeta Elías, Padre, este jovencito, Señor, se pondrá adelante, Señor, con la unción tuya, Padre de la gloria, será profeta a las naciones, Padre, aleluya, será profeta para sus hijos, Señor, para sus padres, para su parentela, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, lo dedicamos en esta hora, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida que tú le has dado, Padre Celestial. Lo dedicamos a ti, Señor. Lo entregamos en tus manos, Señor. Rogamos que tú le curas, Señor, con tu sangre preciosa. Señor, la unción tuya repose siempre sobre su vida, Padre Celestial. El poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. La unción tuya, cuidando, bendiciendo, Señor, este niño. Señor, guárdalo, Señor. Protégelo, Señor, con tus santos ángeles en todo momento, Padre. Tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de las que le teme y los defiende, Padre. Trae bendición, Señor, que nunca falte nada para este bebé. Señor, que toda su vida, su educación, Señor, aleluya a su futuro, Señor, sea guiado por ti, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por ella, Señor. Tú vas a hacer grandes cosas con el Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya.